No os puedo poner más esto porque es de un chaval, ¿eh? ¿Qué quieres, guacho? ¿Hago un roleplay en directo? ¿Hago un roleplay en directo? Vale, invito a invito No, digo que voy a hacer un roleplay ahora Ah, vale Tú eres tonto Esto te hables tonto, ¿no? No Pues parece que sí Joder, ¿quién no lo sabe? ¡Hala! ¡Dios! ¡Hala! ¡Uh! ¡Nadie lo sabe! No me lo creo No me lo creo No me lo creo No sé qué hay No, no, tío Esto no es verdad, tío No sé qué hay No, no, para nada Que te calles Vete, vete, invita, invita ¿Eres tonto? ¿Quién no vas a...? Ya sé que se está... Esperaros Esperaros Yo voy a hacer un roleplay ahora Hace... Tardo poco, tranquilos Pero vosotros lo tengo hecho, ¿eh? Solo tengo que poner paracaídas en un sitio Sí, sí, ya lo he hecho Ok Hola ¿Hola? 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 Espera, espera, no te vayas ¿El gorro? ¿El gorro? Sí, también Todo el mundo lo tiene Se pueden quitar el gorro ¡Eres un gilipollas! ¡Eres un pedazo de gilipollas! ¡Eres un pedazo de gilipollas! ¡Eres un puto gilipollas! ¡Eres un puto gilipollas! ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces con ese puto traje? Sí, ¿no? Justo me te desayunas Espera aquí Ya ¿Va a hacer esto? ¡Pum! Con tu cabeza Capista, ¿no? A ver cómo eres para ser policía Bueno, tiene la cámara bien apuesta, ¿eh? El cabrón No, cuanta, cuanta apuesta ¿Por qué me sigue la policía? Tengo la carabina con silenciador Aquí no es la carabina Sin accesorios, ya está Ya está ¿Lo has visto? ¡Qué fácil! Mi carabina ¡Puede seleccionado 3! ¡Estoy haciendo el roleplay! Solo me falta ponerlos para caídas ¿Cómo se hacen? ¿Pero? ¿Que no? ¿Para? ¿No está trabajando? No es para la policía Ayúdame ¡Para! ¿Se ha cambiado de ningún hombre? Pero si no estás en el sección, cabezas en el sección. ¡Ah! Los podéis esperar. Voy a hacer el... ¿Cómo se hace para hacerlo otra vez? Bueno, para... Para modificarlo. ¿Cómo se modifica? Bueno, pues vamos a hacer roleplay bien. A ver, voy a mirar... ¿Qué haces? ¿Qué haces por roleplay? ¿Cómo se...? Hormigón. Vete a tomar por culo. ¿Qué coño haces poniendo un puto hormigón? ¿Tú eres tonto? ¿Qué coño? Tú eres puto gilipotes. ¿Te das bien? ¿Sí? ¿Me está poniendo de eso? ¿Se me está poniendo de eso? ¡Se me está poniendo de esa joder! ¡Me cago en tu...! Antes de lo picheo... Es que no tengo... ¿Dónde está mi roleplay? Que no lo tengo puesto. No lo tengo puesto. No lo tengo puesto. Pero que a ti no te he dicho nada, cabeza polla. Sí, ese es nuestro compañero que está... Mira, ese me es que... No lo tengo puesto. No lo tengo puesto. No lo tengo puesto. No lo tengo puesto. ¡Joder! Voy a caerme ya, tío. ¡Holo, holo! ¡Te hago esta recompensa! Ahora va para encontrar mi roleplay, tío. Pues, ¿quién va a ser el Lamar? ¿Entonces yo voy a ser una persona normal? Mmm... Tú no vas a ser una puta... ¿Eh? ¿Qué coño haces? Puto gilipotes. Eso es lo que puto coño eres. Puto gilipotes. ¡Ay! ¡Qué coño! Bro, yo voy contigo, tío. Yo voy contigo. ¿Pero puedes iniciar algo que he tenido? ¡Pum! ¡Pum! Uy, se ve que no me dejo. No sé cómo se... ¿Es una recompensa? No, quiero personalizar. No, no sé. ¿Cómo se personaliza, gente? ¡Garu, tienes que personalizar! No. Sí. Solo me faltan poner paracaídas y ya está. ¿Quién es el que está en mi directo? Creo que yo no. Creo que yo no te acabo de darle like. A mí me gusta. A mí me gusta. ¿Qué has dicho? No, no, no. ¿Puedes iniciar o qué? No, no, me deja. No sé por qué. ¿Cómo se modifica? ¡Que inicie! Me cago en tu prima. Va, te he hecho una pelea. ¡Párate, párate, bro! ¡Párate, párate, bro! Asquerosos. Paramos ya, tío. Es que no me deja. No, no, no. No sé por qué no me deja. Mira, dámaros. ¿Qué te vas? ¿Dámaros te vas? Me cago en tu primera mano. Me cago en tu madre. ¿En serio? Me da igual. ¿En serio? Me da igual. O sea, es que no puedo. No, no me deja. Lo siento. Antes... Antes me dejaba ya no. No puedo, eh, jugar el roleplay. No me deja. Mañana intentaré hacerla. Bueno, mañana en el canal de Warfy hay otro roleplay. Bueno, mañana no. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde, Doro? ¿Dónde estás, compa? Mi hermano. Somos hermanitos. A ver, sí. Joder. Yo sabré que estar lejos.